Damos gracias al Creador de los cielos y la tierra por la vida de tu mamá. Bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach la vida, la salud de tu mamá. Proclamamos que el poder del Ruach HaKodesh es manifestado en tu mamá. El perfecto amor de Yahweh, nuestro Elohim, es manifestado en la vida, en el corazón de tu mamá. En fe, con gratitud, con acción de gracias, hablamos bendición sobre tu mamá. La bendecimos en el nombre de Yeshua. Bendecimos a tu mamá, la bendecimos. Aleluya, tu mamá está viviendo ya las más extraordinarias experiencias con el Creador de los cielos y la tierra a través de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Sí, amén. Tu mamá ve en su vida la manifestación del pastor de los pastores, la gloria del eterno, ese mismo poder que se manifestó sobre Yeshua cuando lo levantó de entre los muertos. Ese poder es manifestado en la vida de tu mamá. Así es que mantengámonos unidos en fe, dando gracias, orando continuamente, adorando al Señor Todopoderoso, glorificando su nombre por la obra perfecta, sobrenatural que Él está haciendo en la vida de tu mamá.